Habiendo pasado varias semanas del final de Gran Hermano, Santiago del Moro le dio una nota a LAM y habló de todo. Acerca del fin de la relación contractual de Furia con Telefe, el conductor señaló, me parece que todo lo que ella decida va a estar bien. De ahora en adelante lo que haga cada uno con su carrera pasa por ellos. Le deseo lo mejor a ella y a todos los chicos, expresó en América TV. Luego, sobre las peleas de Furia contra Seguet y Uphal, del Moro precisó, todo es parte del programa. Un programa que ya terminó hace un mes destacó. Finalmente, ante las cámaras de América TV, el presentador se refirió a los premios de Loyalty y fue categórico. La casa es para todos los finalistas. Después ellos podían elegir entre el dinero o la casa. Imagínate, hará una estructura como Telefe poner una casa. Además, sobre las críticas en su contra, puntualizó, no me importa nada, lo que opinen, para bien o para mal. En América, Marisa Bali destrozó a Daniel Osvaldo años atrás, Marisa Bali atravesó un fuerte enfrentamiento con Carmen Barberi, quien tildó a la morocha de generar mala suerte en las personas que se acercaban a ella. Desde entonces, debió enfrentar estas acusaciones y muestra su enojo cada vez que alguien hace referencia al tema. Ahora fue Daniel Osvaldo quien la trató de Uphal, entonces, en el aire de América TV, la ex-Bedet estalló. Quiricocho, Marisa Bali, de la Rua, Miley, dijo Osvaldo, mencionando que esas palabras serían contra la mala suerte. En LAM, América TV, le mostraron esto a Bali y ella reaccionó con furia contra el exfutbolista. Patético, atrasa, se podría agarrar los huevos, si es que los tiene, lanzó la creadora de la cachaca. Luego, agregó, por ahí no tiene, no ha demostrado tenerlos, por lo menos como padre, lanzó. Finalmente, Marisa Bali subrayó, oh son chiquitos, por eso, ahora entiendo un montón de cosas. Consultada por sus compañeras de América TV si quizás a él le habría molestado algo que ella dijo, la morocha sentenció, nunca hablé de este hombre, no se me cruza por la mente. Se me cruzan pocas cosas y justamente este tipo, no precisó. Entonces, cerró diciendo, si tenés un poquito de inteligencia, no salís con Daniel Osvaldo.